El mercado es uno, es el mundo, es global y tenemos que estar ahí bien situados, tenemos que salir ahí fuera y ofrecer el mejor producto para conseguir competir y ganar en ese mercado global. Nosotros hemos hecho desde el inicio una apuesta estratégica por esa internacionalización y empresas como Talgo nos sirven de espejo, de ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas. Ese contrato de alta velocidad entre Medina y la Meca, la ave del desierto como la llaman, yo creo que es muy simbólico, ahí va a estar puesta la mirada de todo el mundo islámico con la potencia que esto puede tener en el desarrollo futuro de esta propia compañía. El nuevo posible contrato con Kazajistán, hay una potencialidad enorme para una empresa que, como decía el diputado general, se caracteriza por las cosas bien hechas, por el esfuerzo, por la I más D más I. Bueno, por eso que nosotros en Euskadi llamamos el 3I más D, es decir, salir fuera a competir al mundo global y conseguir ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!